Hoy quisiera agradecer la oportunidad que se me brinda para rendir un cálido homenaje a la mujer, este género maravilloso que Dios creó. Como mujer, siento orgullo de mi género por el coraje, por el trabajo fecundo, transitando un largo camino que nos ha permitido llegar hasta donde hoy nos posicionamos. En cada paso hemos ido dejando huellas hasta en el lugar más recóndito del mundo y desde el trabajo más sencillo y cotidiano, hasta el que se cumplen las altas esferas, marcando así la grandeza de nuestro suelo. Dios nos ha dotado con la divina impronta que nos hace privilegiadas y exclusivas y es nuestro mayor orgullo. El de ser madres, traer vidas, atesorando un ser en nuestras entrañas. Por ello, creo propicia la oportunidad para decirles que las mujeres nos merecemos vivir en paz, merecemos ser honradas en una sociedad sin violencia dentro y fuera de nuestro hogar. La violencia contra la mujer es violencia a toda la comunidad. La mujer es única e irrepetible, valiosa, por lo tanto la mujer no está en venta. Por eso, hoy le debemos decir no a la trata de personas, no a la desaparición de niñas, jóvenes y mujeres de toda edad. Todos juntos debemos decirle no a la violencia de género, no al atropello. La violencia contra la mujer no conoce de fronteras ni discrimina nacionalidad, religión, raza, clase. Por eso, en todo el mundo, el mensaje es basta. Exigimos vivir con dignidad. No puede haber paz, ni progreso, ni igualdad sin los mismos derechos y plena participación de las mujeres. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, debemos asumir nuestro compromiso individual y colectivo para promover los derechos de la mujer, libre de violencia y discriminación. Que el Día de la Mujer sean todos los días, manchando con valor, convicción y compromiso hacia un futuro mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.